¡Messi! 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 Hablo acá del Mago, la carta del Mago que ha sido tan protagonista en tantas lecturas para esta Copa del Mundo que ha sucedido, que ha pasado. Y como dije alguna vez, si es que lo has escuchado y lo he dicho en un video, el primer video de este canal, miren ustedes lo paradójico, miren ustedes lo sincrónico, fue acerca de Lionel Messi y de su situación futbolística en el Barcelona en aquel momento. Fue el primer video de este canal desde el momento de su existencia. El segundo creo que fue sobre la presidencia de Joe Biden, justamente hablando de Estados Unidos, que se terminó dando en aquella elección ante Donald Trump. Porque este canal además de fútbol ha acertado absolutamente todo a nivel político, lo que ha podido predecir tanto en elecciones y en otras cosas de Argentina y del mundo, como Estados Unidos, como Brasil, como todo ello. Pero volviendo al fútbol, ¿qué se viene para Lionel Messi? ¿Qué se viene para Lionel Messi? Bueno, finalmente, finalmente era el momento de su vida, de lo más esplendoroso. Que de hecho yo me acuerdo que en ese primer video también vaticiné eso, sobre todo el año de la Copa América, que sería el año de la reencompensa para Lionel Messi. Cosas que después hasta yo mismo me olvido porque fue el primer video del canal, ustedes tomen en cuenta eso, ¿no? Se terminó dando lo que se terminó dando, ya saben, es historia de la Copa América, cuando dije un Messi distinto, un Messi con garra, con fuerza, un Messi más maradoniano. Fue, digamos, la noticia. Dos noticias del mundo, Argentina campeón de América, Messi campeón por fin con la Argentina y Messi con, bueno, con esta forma de manejarse. Y finalmente llegó la Copa del Mundo, Messi campeón, como dije Messi, en el mejor momento, en el más apasionado y que iba a darlo absolutamente todo como en un cante en su vida, diría yo, por la Copa del Mundo. Y así fue, ¿no? El mundial, mejor mundial de su historia, ¿no? Y Argentina campeón del mundo. Pero, ¿qué viene para Messi en este tiempo? Estamos al momento de grabar esto, obviamente, terminando ya el 2022 y creo que se viene ya el comienzo de 2023. Es de público conocimiento que el contrato con el PSG, con el PSG, viene la casualidad de que Messi tiene que volver a Francia después de ganar una final ante el equipo francés. Entonces, 2023 hacia mitad se terminaría el contrato de Messi en el PSG y después dependerá, por supuesto, de la propuesta del mismo Messi. Como lo dije en aquel video de la historia de este canal hace, no sé, dos años y tres meses, sí, dos años y tres meses, dos años y tres meses, dos años y cuatro meses, por ahí. Todo este proceso que se ha dado con Lionel Messi podría hablar de una vuelta a Lionel Messi. Yo creo que cuando hablo de un regreso, que quizás lo he dicho en algún otro video, de la posibilidad de Lionel Messi, podría estarse suscitado. A ver, hay dos cosas. Voy a imaginar el peor escenario. Que también podría ser porque cuando hay años de finales, nunca hay que desechar la posibilidad, nunca se debe desechar la posibilidad de que un jugador diga, ¿saben qué? Decido retirarme o decido no jugar más acá y de repente, no sé, irme a terminar mi carrera en un fútbol de mucho menor competencia, en un fútbol de Estados Unidos, de, no sé, qué sé yo, de países árabes, ¿no es cierto? Y que uno diga eso. Y que diga, bueno, o me voy ahí a terminar ya o a retirarme, bueno, listo. Es una posibilidad, sí, lo es. Pongo siempre el ejemplo de lo de Gallardo en River, que a nivel de club, del equipo millonario, estaba la posibilidad y se terminó dando eso, que fue el fin de un, al menos por ahora, de un momento con lo de Gallardo, que, bueno, que fue, que ha sido todo para River Play en el último tiempo. Bueno, algo así podría siempre estar ahí la posibilidad. Voy a imaginar, ese es el peor escenario, pero voy a imaginar un escenario mucho más lindo. Y si digo imaginar, no es por imaginar, porque no tendría ningún sentido que yo te hable aquí, ¿por qué me estarías escuchando, no? Que te diga esto, sino porque es posible. Y después te voy a decir lo que yo creo que va a suceder, lo que yo siento e intuyo, ¿no? Bueno, un escenario posible sería Messi regresando quizás a mitad, y de hecho ya ha habido alguna voz importante de algún periodista o alguna periodista por ahí, que puede estar allá ante un vaticinio de hace mucho tiempo atrás, la posibilidad quizás, ¿quién te dice? De Messi regresando por ahí a mitad del 2023 a jugar nuevamente en el Barcelona. Yo he escuchado que Messi ha dicho, bueno, yo sé que son los últimos años, bueno, quizás puede darse ese gusto de cerrar, de terminar de cerrar un ciclo. El pegar una vuelta, las grandes vueltas, son claves en momentos como los que vive Messi en su vida, en momentos de su destino como el que vive Messi. Así como en su momento cuando dije por qué concordaba con la energía de River Plate, porque, de hecho, hablé cuando dije en River van a volver muchas viejas figuras a cerrar un ciclo, y de hecho se han llenado de figuras en el último año, y hasta el día de hoy, hasta el técnico que hoy día está en River, que es Martín de Michelis, es alguien del pasado de River que ha vuelto y que ha venido del extranjero. Bueno, como lo dije. Imagino un Messi volviendo al Barcelona. Yo siento que esto es lo más probable que pase, al menos va a estar muy grande la posibilidad, y si pasa sería lo más normal del mundo. Ustedes saben que yo, a veces, yo no digo soy Dios, ni nada por el estilo para saber, pero, y aparte depende mucho de las decisiones de los jugadores, qué hacen con su número, con su polaridad, qué decisiones toman. Pero podría ser muy probable que Messi esté nuevamente en el Barcelona. Y ahora voy a, no solamente voy a imaginar esto, porque otra cosa digo más, si Messi vuelve al Barcelona, ojo, ojo con Barcelona, si se llega a armar, si se llega a armar en su equipo, porque hasta hablaban de que Messi podría llegar a volver gratis, a jugar como para darse ese gusto y cerrar ese ciclo, ojo con si el Barcelona se arma nuevamente con la próxima Champions, de la próxima edición, ojo con esa próxima Champions, que sería la Champions 2023 barra 2024, porque allí, porque allí, y esto es lo que digo en este video como primicia, podría tener grandes chances nuevamente el Barcelona con Lionel Messi, si se arma bien, por supuesto, esto es lo clave. Esto es obvio, ¿no? Es obvio. A mí me da la impresión de que esto puede ser así. Y atento a los hinchas, o los, no torcedores, sino a los simpatizantes del Barcelona Fútbol Club, si es que llega a darse esto. Si esto no fuera así por motivos quizás, no sé, externos, a ver, con un presidente como Bartomeu en Barcelona, con todo lo que ha pasado, se puede esperar cualquier cosa de ello. Pero si esto por esas casualidades no fuese así, y esto virara para otro lado, lo mismo la energía, es la energía primordial. Y podríamos ver, no sé, por ahí a un Messi regresando, pegándose un regreso, no sé si al Barcelona, o regresando a sus raíces, o a otras raíces, que por ahí tengan más que ver con la Argentina, sería otra posibilidad que no habría que nunca negar esa chance, pero también es cierto que esa vibración habla de el extranjero, y obviamente lo lógico, tampoco no sería nada raro, que Messi termine jugando en algún otro fútbol. Se habló mucho tiempo también del fútbol de Estados Unidos, como una posibilidad, como un lugar donde lo querían, bueno, lo cierto es eso, que veo algo de eso, veo un Messi como volviendo, regresando, cerrando algo que para él es importante, cerrando, y cuando hablo cierres y finales, dándole un final y un cierre, importante o de la mejor manera, o de una forma correcta. Y después, sí, lo que tengo para decir, con respecto a Lionel Messi, y a todo, a la Argentina, al Barcelona, y a muchas cosas, voy a imaginarme lo mejor de lo mejor ahora, ¿no? Me voy a imaginar a un Messi que, no sé, de repente regresó a Barcelona, no sé si continuó allí, en caso de regresar, por supuesto, o se fue a otro lado, o está jugando en Estados Unidos, no sé por qué me imagino eso, probablemente, por ahí jugando algún otro año, ¿quién les dice en el fútbol de Estados Unidos? Pongámosle esa cosa, y me imagino llegando y acercándose, que Messi todavía sigue jugando el fútbol, acercándose la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, un lugar donde Messi es idolatrado en todo el mundo, y en Estados Unidos también, y me imagino, no sé, esto es algo que me imagino porque es posible, por más que se dé o no se dé después, ¿no? Un clamor popular de la gente, claro, todo esto lo voy a ratificar con las cartas en todo este tiempo, porque falta todavía mucho, aclaro eso, está claro esto, ¿no? Pero yo le estoy mostrando los escenarios, más o menos, de lo que estoy viendo para Lionel Messi, ¿por qué me permito aún hoy, sin saber lo que Messi va a decidir, lo que su estado físico le permitiera, que eso todavía las cartas acá no van a revelar mucho más, imagino que un Messi, con ese clamor popular, ¿quién les dice por ahí, con una Argentina ya conformada, con otro jugador, y no sé si estará Dybala en lugar, como jugador clave ya titular, ahí en ese puesto, o habrá algún otro que aparecerá, o jugará con otro esquema argentino, vaya a saber lo que va a ser allí, ya iremos consultando con el tiempo, pero me imagino eso, ¿no? ¿y quién les dice por ahí un Messi, que viene como a ayudar y acompañar, y ojalá, ojalá estuviera por supuesto, en condiciones físicas, de todavía rendir en otra Copa del Mundo, o quizás de otro lugar, apoyando, ayudando, así sea como suplente, no sé, ojalá no sea así, sea como, y le dé el cuero mucho más, de lo que él quiere o cree, no quiere, de lo que él cree, o de lo que nosotros creemos, pero bueno, ¿quién le dice que quizás no es el último Mundial de Messi? ¿por qué veo eso? Porque en ese año, donde se va a jugar la Copa del Mundo, en ese tiempo, digamos, por ahí, estoy viendo que Messi lo regiría, una energía de todas las que va a estar acompañándolo, preponderantemente, una energía que sí marca ya un antes y un después, y puede marcar un final absoluto, y una gran transformación, ¿quién le dice que ese es, finalmente, que sea ese el último, la último Mundial de Messi, y no este, y no este, al menos yo les digo, que numerológicamente, hay posibilidades de soñar, que después se concreta o no, dependerá de él, de sus ambiciones, de sus aspiraciones, de cómo se leen las cosas, de su físico, de quién está en el medio, cuál sea el pensamiento, de, bueno, del cuerpo técnico, y todo ello, eso dependerá de todo aquello, ¿no? Todavía hay mucha agua que pasará debajo del puente, pero esto es lo que yo te puedo contar, de Lionel Messi, es decir, lo más importante, lo más importante a un futuro próximo, podría llegar a ser la inminente vuelta, muy pronto, al menos tener, ustedes van a ver que se va a hablar mucho, y va a estar la posibilidad de eso de verdad, de Messi volviendo al Barcelona, eso es lo más importante, después de allí ya faltará más tiempo, y yo ya te voy a invitar a ver, en el futuro, las próximas lecturas, donde iremos indagando, indagando, indagando sobre el destino de Lionel Messi, porque, bueno, sabemos que siempre, hasta el día de hoy ha sido súper preponderante, en la selección argentina, y en la alegría de los argentinos, de haber visto a la Argentina campeón del mundo, y hablando de Argentina, bueno, ya te he dicho, una Argentina que probablemente, también lo acompaña, y pueda ser gran protagonista, en el próximo mundial, así que por eso, aún más todavía, es interesante ver, si ese próximo mundial, que ojalá sea como lo estoy previendo, una Argentina, con grandes chances, al menos, en esa copa, llegar bien ahí, al tope, y quién les dice por ahí, que otra vez, se nos pueda volver a dar, y si no vamos a estar ahí, a nada, me parece, porque el otro candidato, ya dije que es Alemania, están a la par, bien a la par, creo que, si Argentina llega con grandes chances, veremos, si es con Messi, o será ya sin Messi, pero bueno, son posibilidades, son cosas que comienzo a ver, y son las chances, y es lo que podés esperar, al menos podemos tener, esto es lo importante, podemos tener muchas ilusiones, y esperanzas, acá a futuro, para con la selección argentina, en lo que se encamina, hacia el próximo mundial, otra vez, con una gran posibilidad, y podemos tener también, al menos hoy, nos podemos permitir soñar, con un Messi, quién les dice, no solamente, con una posible vuelta, al Barcelona, sino con un posible mundial más, claro, eso ya no se puede asegurar, porque repito, es de parte de su decisión, cómo utiliza la polaridad de su energía, cómo su condición física, se lo permite, y otros factores externos, pero numerológicamente, no sería una locura, eso es lo que tengo para decirte, del gran jugador, y no te olvides que, pronto se puede estar cumpliendo, una predicción, estate atento, en los próximos meses, o antes, porque quizás ya se sabe de antes, pero al menos, en estos próximos meses, lo que puede suceder con Messi, y una posible, quizás partida del PSG, al menos se va a hablar mucho, de un posible regreso, o se hablaría de un posible regreso, a Barcelona, que no sería nada descabellado, veremos si es así, nos vamos, de este video, te mando un abrazo muy grande, atento a las próximas lecturas, y a las próximas previsiones, de los grandes campeonatos, que allí ya te voy a dar, con mucha más claridad, déjame tu like, tu comentario, suscríbete, sé parte del canal, y no te olvides, que todo esto que he dicho de Messi, de la selección y todo, es conocimiento que también se aplica, a vos como persona, cada vez que haces acá una lectura, te haces una lectura de tarot, una lectura numerológica, o lo que yo hago, que es trabajar con ambas herramientas, no te olvides de eso, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!